¡Muy buenas noches amigos televidentes! Y bienvenidos aquí a esta sección del Balbarazo del Amor. Esta sección es auspiciada por... Bueno, no tenemos auspiciadores todavía, pero si ustedes siguen viendo este programa, algún día los tendremos. Hay muchos problemas amorosos en Puerto Rico, mucha gente que está desesperada, pero con ustedes, si me llaman al Balbarazo, yo les voy a solucionar esos problemas. Voy ahora a pararme al lado del teléfono, porque... Debe estar por sonar. Este programa tiene muchos televidentes y... personas con problemas. Ya aprendió. Sí, le habla el Balbarazo del Amor. Buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Cómo estás tú, mijo? Yo estoy bien. ¿Y usted, cuál es su nombre? Mi nombre, bendito mijo. Si te digo, el nombre va y pierdo, ¿sabes? No puedo darte mi nombre, pero te puedo decirle dónde estoy. ¿De dónde estás llamando? Estoy llamando del barrio Tomás de Castro de Caguas, ¿entiendes? Ah, ya ves, y tienes un problema amoroso. Bueno, sí, fíjate que sí. Entonces quisiera tu consejo, porque yo entiendo que hay mucha gente que da consejos, pero le gusta que le digan embustes y no le digan la verdad. Yo entiendo que tú dices la verdad, y por eso te estoy llamando, ¿entiendes? Sufre, Alfred. Bueno, pues, eso que estamos buscando. ¿Cuál es tu problema? Bueno, mira, mijo, yo tengo 72 años, aunque todavía estoy como, ¿entiendes? Ah, como Coco. Como Coco, ¿entiendes? Tengo, pues tengo bastantes chavitos en el banco porque he ahorrado y me han administrado bien, ¿entiendes? Tengo varias propiedades, y así pues, bueno, lo que pasa es lo siguiente, mijo. Hace como cuatro meses se mudó una muchachita divorciada, ¿me entiendes? De frente a mi casa que está, pero mira... Espérate, espérate, ¿una muchacha cómo? Divorciada. Bien. Bien buen hembrito. Divorciada. Sí, y entonces, pues, eso es, tú sabes... Sigue, sigue. Entonces, pues, yo me siento en el balcón en mi sillón, joque, joque, y ya se... Del otro, el balcón de su casa, ¿entiendes? Ajá. Y nos pasamos ahí, parece que tú sabes, este, aparentemente se enamoró ella de mí, ¿entiendes? De veras. Y, 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 ¿cómo? ¿Qué te, qué te ha pasado con ella? ¿Qué dice ella? Bueno, de, así, de primera vista, tú sabes, pues, lo que pasa es que se pasa ahora metió en mi casa, ¿me entiendes? De veras que se pasa metió en tu casa. Sí, entonces, pues, ya estamos hasta casi hablando de boda, ¿me entiendes? De veras, ¿y cuántos años tiene ella? 22 años. Espérate, espérate. Bueno, pues, ella tiene 22 años. Sí. O sea, y tú tienes 76. 72, te dije, Sángano, 72, mi mamá. 72, bien. Pues mira, este es el consejo que yo te voy a dar. Tú estás, ¿verdad? Mira, perdona que te interrumpa, el problema que tengo, fíjate por dónde viene, antes de que, no pienses mal, pero mira, lo que pasa es que yo tengo unos amigos, esto es un chisme, ¿tú entiendes? Y así es que yo quiero el consejo. Tengo unos amigos que me dicen que ella, lo que anda, es detrás de mis chavos. Y entonces que después va a esperar a que, ¿entiendes? Para sacarme los chavos y después disfrutárselo con alguien que tenga la edad de ella. Y eso es lo que yo quiero que tú me aconsejas a ver qué tú crees. Mira, lo que dicen tus amigos, es verdad. Ella te quiere sacar los chavos. Separa un poquito esos chavos, ¿verdad? Cómprate el lotecito allá en un cementerio y cómprate un seguro de funeral. Date eso seguro, ¿verdad? Y goza la vida. Si total, a ti te deben quedar como dos o tres años. Si ya tú debes estar ya en los créditos. O sea, ya lo que te quede es poco. Y aparte que después de muerto, no se puede gozar. Así que goza la vida. Eso es lo que te digo yo, el balbarazo. Mira, balbarazo, te voy a decir una cosa. La verdad que tú me has bajado fuerte, ¿sabes? Pero es que yo digo las verdades. Yo creo que tú tienes razón. Y yo lo que voy a hacerle es, mira, que me lleve el diablo, pero yo voy a meter mano, ¿me entiendes? Exacto. Pues gracias por llamar. He ahí otro, otro feliz caso que he solucionado yo, el balbarazo del amor. Así que los invito a que sigan en sintonía con este programa y que si tienen algún problema amoroso, yo se los soluciono. Gracias, hija. Buenas noches. Llévatelo, maestro.